Hola amigos, bienvenidos a mi canal Ahora cuando terminemos aquí les muestro los otros departamentos que son de ropa, electrodoméstico y otras cosas que vienen aquí Área de fruta Naranjas Vamos a ver las fresas aquí Fresas, arándanos Todo lo que es fruto rojo Y aquí está como el área tropical Pero esto es plátano encintado Ah, bueno, por la cinta, claro Plátano de Canarias Es el que se vende aquí, que es el cambur nuestro La lechosa Aquí es la papaya Pero el kilo es bastante caro Es que estas frutas así son bastante caras y vienen de Canarias Tenemos el mango Mango 2.49 el kilo Plátano verde Coco La piña La piña, por supuesto Aguacate Y mira, está en oferta Este me va a ayudar Este me va a ayudar uno porque está en oferta Esta es la pescadería el área de aves la área de carnicería que está para aquel lado, para aquella zona salmón por ejemplo un lomo de salmón de 315 gramos 6,90 ok, entramos a los platos preparados sin entregar platos bio ok, tenemos los otros platos que son de calentar y listo este por ejemplo, 2,99 albóndigas con patatas las paellas esta cuesta a 5,99 son un kilo fideuá, 2,60 el arroz negro 2,60 son 350 gramos ensalada migas machegas hay mucha variedad de productos aquí preparados platos preparados lasaña la ensaladilla rusa que es como nuestra ensalada de gallina pero bueno, le echan otros ingredientes también le echan huevo aceituna roquetas de bacalao roquetas de bacalao y de aquí entramos al área fin esta área es de niños entonces venden pañales al final se ve la ropa también de niños venden productos para el coche para el cuidado del niño en general de los bebés sobre todo este pues está el área de perfumería mire, venden estos lotes que a mí me encantan para el baño perfumería que tiene muchísima variedad toalla sanitaria toalla sanitaria toalla sanitaria toalla sanitaria desodorantes el área para las mascotas para farmacia y como ya se acerca verano ya están sacando todo lo que es jardinería y En estos momentos abrimos una nueva cajada Para acampar Ahí están las barbacoas, las parrilleras El área de colchones Es bastante amplio y tiene de todo Al final se ve libros, música y películas Ahora se los paso bien para que los veamos Y esto que les quería mostrar es una área de outlets Toallas Artículos para el baño Aquí para planchar, para el mercado, las cajas Esta es cocina Tocina y decoración Tocina no, perdón Oficina y decoración Ponen en todos los pasillos Estas últimas unidades y les bajan el precio El área de artículos para cocina O todas aquellas cosas que necesites para tu cocina Escarrejulco, playa Senado Ahí está No, perdón, 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 perdón No tienen de todo Maletas Más cercanas para que vean los precios Esta está en oferta Menos 40% 45% Esta Es una maleta de maletas Tarea de bicicletas Y de ejercicio en general Y aquí ya comienzan La parte de electricidad Y electrodomésticos Neveras Lavadora Abre acondicionado Y tecnología que está al final también Y entramos al área de juguetes Tienen 25% En este aumento en juguetes Pero hacen promociones Ya para la época navideña De 40% en juguetes Y ese tipo de promociones Monopoly Ah mira Este tiene por ejemplo En la segunda unidad 70% Vuelo de mesa Vuelo de mesa Música ¡Gracias! 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 De juguetes, pero también de fiestas Los artículos para fiestas Juguetes por aquí Finipon Finipon Playmobil Y pat Aquí tienen que caber para ti ¡Gracias! 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 Estimados clientes Para los fanáticos Del fútbol Escritorio Y ya aquí empezamos con papelería Y ya está la otra área de cocina que pasamos hace rato ¿Está la otra área de cocina? Estimados clientes At厚 Estimados clientes Estimados clientes Estimados clientes Estimados clientes O O O O Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esto que quería mostrarles Vienen los astigos, así ven, los posters Harry Potter Loki Esas fantasmas Y ya que empezamos con los libros Los cómics Novela juvenil Youtubers Somos vendidos Experiencia Estos son unos packs que tú compras Por ejemplo, este de 49 Dice Entonces un pack de dos personas Que incluye una noche y desayuno Y entonces te colocas donde puedes Usarlo, donde puedes llamar Entonces lo regalas a alguien Y ya tiene allí para Para disfrutar de dos días románticos Entonces hay todo tipo de packs Fin de romántico, experiencia gourmet Acción en la naturaleza Un mate con un masaje Mil y una noches románticas Tres días de paz y relax ¿Ves? Tú compras tu regalito Se lo das a la persona Y ella se encarga pues de Agendar Y hablar con el sitio Y ver cuando quiere ir La experiencia de la carta Me parece una excelente idea Aquí hay más Este es el precio Y bueno Tienen el área de niños Allá Tienen Aquí todavía estoy diciendo Niños Bestsellers Que lo han movido un poco Porque estaba Aquí estaban en películas DVDs O DVDs Estaban aquí antes Las han movido ya Las han movido ya ¿Van? No 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 Gracias por ver el video Y el libro de la semana actualidad Para los fanáticos de Harry Potter Que les gusta la manga Y otras de las cosas que me gustan también Que tienen Funko Pops Que hay muchísima variedad Está lista, qué linda Y ya está listo 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 Y como se está acercando el verano Pues empiezan a sacar también Toda la ropita de verano para los niños, para los adultos también los trajes de baño y bueno ya me voy a ir a pagar, ya terminé por hoy por aquí estas con las cajas recuerda si te gusta este tipo de vídeo suscríbete y darle like activa la campana para que me ayudes a hacer crecer la comunidad te recuerdo que abajo en la cajita de descripción tengo material descargable para ti nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!